Hola amiguitos, le habla el capitán de policía de los Estados Unidos. Estoy muy contento de saber que hay un niño muy lindo en la ciudad de Mendoza, Argentina, mi querido amigo Alexis, que está armando camiones de policía con los juegos Lego. Ya ha hecho dos videos y los quiere compartir con muchos amiguitos para que vean cómo se arman estas estructuras policiales con camiones, con antenas de televisión, con grandes puertas, con cárceles. Aquí está el primer video para que lo disfruten. Nos dejo con Alexis, que es mi nieto. Bye. Aquí hay un camión de policía que en el primer toque de acá venía un camión con un policía y otro policía y otro policía. Después viene con un amigo que viene con una clave, con un dinero y una herramienta que le puede, me cierre la vuelta o pinza. Bueno, pinza. Bueno, pinza. Aquí también está en el parque de dos. Este parque de adentro. Acá hay una minterna. Acá está la luna. La tienen que poner acá. Se guarda aquí. Se guarda aquí. Y en el interior. Acá está la cárcel. Y acá está la antena. Acá las puertas. Para abrir y cerrar. La cárcel. Que se puede abrir y cerrar. Gracias a esto. Entonces. Y acá están los televisores. Las sillas. Que uno está todo en el curso. Y después vamos a mandarlos por ustedes. Y nos vemos en la próxima parte.